No me los imagino, no sé, no sé, no me los imagino, no, no tengo, no se me ocurre Pero no importa, ojalá que lo disfruten Pero bueno, suscríbete al canal, prende la campanita, activa las notificaciones del celular para que te lleguen Sabes que subimos un video porque bueno, hacemos un montón de cosas y además te puedes hacer miembra del canal Si bien el contenido va a seguir siendo siempre gratuito, nos ayuda un montón a seguir creando todo el contenido que sea como nada de buena calidad, como ustedes se merecen y bla, bueno Bueno mi amor, ¿arrancamos? Sí, por favor Dale ¿A qué le tenés miedo? A la muerte, un montón ¿Por qué? Le tengo miedo a la muerte porque es algo que no tengo resuelto No sé, desde muy chica tengo miedo, tenía miedo de que a mis padres les pasara algo y hoy tengo miedo, no sé, le tengo miedo a la muerte ¿Crees en Dios? Creo en la diosa, creo que hay una diosa, mujer, no, igual no, posta, creo en el universo Creo en el universo, creo que hay una energía superior por supuesto Y no creo en las religiones como organizadas porque nada, siento que son interpretaciones como de las personas Así que creo sí en un poder superior ¿Qué te gusta más, salir a bailar o ver una buena película conmigo en casita? Depende en qué día, salir a bailar me encanta, me encanta, desde siempre me encanta y ver una película en casita con vos también me encanta Así que hoy te voy a decir, ver una película en casita y después salir a bailar ¿Te molesta que sea yo tan coqueta o sensual cuando le bailo a los fans? ¿Eh? ¿Cómo le bailas a los fans? Bueno, por ejemplo, la fiesta de los 200k que hice el striptease Ah, no, para nada Me encanta que disfrute de su cuerpo porque es increíble Me parece que lo muestra quien quiere como quiere Y que la pase espectacular No, volvié acá Ah, bueno Volvié acá Pero posto no, me parece que cada persona tiene nada A mí me encanta que disfrute de su cuerpo y que se sepa increíble, punto ¿Cuál es la mayor locura que has hecho por amor? Un viaje a Disney Cuando contraté todo un viaje a Disney para tu primer cumpleaños Para hacerte la sorpresa porque era el sueño de su vida conocer Disney Y contraté todo y puse las tarjetas al máximo No nos sobraba un peso, pero hice todo para invitarla a Disney a su primer cumpleaños Ok, de engañarme con una mujer famosa y linda ¿Con quién sería? Sí, estoy con una mujer famosa y linda No, creo que con Beyoncé ¿Qué no te gusta que yo haga? Que tenga poca paciencia No me gusta cuando se enoja rápido ¿Y vos de que te reís? Acá atrás se me está riendo Acá son un montón riéndose de que Sophie tiene poca paciencia Y que no me gusta que tenga poca paciencia y se enoje rápido Están difamando No Si es un unicornio que se dispersa, ¿cómo puede manejar tantas pantallas a la vez? No lo sé todavía Creo que es porque me concentro un montón Y porque tengo muy buena memoria Entonces cuando me pierdo me acuerdo qué es lo que tengo que hacer en orden Pero no porque esté concentrada Sino porque tengo memoria de que me dice Esto era así, 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 así Y así vuelvo como a mi eje Me pasa mucho igual Capaz voy caminando por la calle y vi algo que me interesó Unos jazmines y los vuelo Y después no me acuerdo que tengo que seguir Pero habitualmente nada Mi memoria me ayuda a volver Acá hay una polémica Porque yo sé que en los videos yo a veces no te respondo con un beso Y están todas preocupadas que yo no soy cariñosa contigo Entonces dice, ¿cómo besa a Sofía y si es amorosa con vos? Sofía es extremadamente amorosa conmigo Besa increíble Besa increíble Es extremadamente amorosa conmigo Es diferente al tipo de amor O la manera en la que yo tengo de demostrar el amor físico Ella tiene otras maneras de demostrarlo Y públicamente lo demuestra menos que yo Pero nada, es muy amorosa conmigo Muy cariñosa Y sí, a veces en los videos no me devuelvo con un beso Pero no pasa nada Acá dicen que te preguntes si eres feliz conmigo Y si decís que sí, ¿por qué? Soy muy feliz con Sofía Porque creo que es la mejor compañera que pude haber elegido Saca la mejor versión de mí Como que estar con ella me hace disfrutar de la vida Ella me enseña y me enseñó a disfrutar de la vida un montón A disfrutar de momentos pequeños Que yo antes no los disfrutaba Y estaba siempre como acelerada Y me da mucha plenitud estar con ella Me da mucho orgullo Si te nombro hockey en cal, ¿lo primero que se te viene a la cabeza? En la cancha en California, San Francisco ¿Qué te define en una sola palabra? Empatía ¿Confirmarías nuestros votos matrimoniales otra vez? Cien veces más, cuando sea Esta es muy buena Todas son buenas, pero esta me hace reír mucho ¿Cómo te imaginás el rostro de tus bebés? No me los imagino No sé No sé No me los imagino No, no tengo No se me ocurre No se me ocurre Me encantaría que No más que sean No sé el rostro Pero que sean felices, libres Y que tengan salud ¿Amas más a Sofía ahora? ¿O al inicio de vuestra relación? Ahora Ahora mucho más porque La amo conociéndola Hoy la elijo sabiendo quién es Al principio de la relación es como que Idealizás a la otra persona Y como que hay muchas cosas que no conoces Pero creo que conociéndole sus oscuridades y sus luces Como que la elijo y la amo más hoy ¿Cómo fue cuando jugabas en California? Go Bears, te dicen Increíble Me encantó la experiencia de jugar profesionalmente Un deporte que amo Que me dio tanto en la vida Me dio tantas amigas Me mantuvo siempre muy en orden Con un montón de cosas Tanto con mi cuerpo Como con no meterme en cualquier cosa Creo que me ayudó un montón Y la experiencia espectacular La Universidad de Berkeley Es una de las mejores universidades del mundo Así que fue una experiencia espectacular Conocí gente de todo el mundo Se me abrió la cabeza Me estalló Imagínense Venía de un colegio chiquitito Estructurado de Rosario Paseé a Berkeley Fue como Ahí se originó el Flower Power ¿Me entienden? Una locura Así que increíble Ok, acá piden que cuentes Cómo conociste a Lucha y Marta Y jugando en el club Yo jugaba en Jockey de Rosario Y Lucha también Y nos conocemos del club Tenemos nuestras amigas en común Del grupo de hockey De toda la vida ¿Pensaste en jugar en la selección de hockey alguna vez? Ay, me hubiese encantado Cuando era chica Soñaba con eso Y después como que Se me fue diluyendo el sueño Porque tuve sueños Otro tipo de sueños Como diferentes Pero me hubiese encantado Sí jugué en selecciones No en la nacional Pero sí en la provincial Y demás Esta está buena para vos ¿Cómo aprendiste a decir que no? Todavía no aprendí del todo Todavía no sé del todo decir que no Esa es la verdad Es un trabajo de todos los días Entendiendo que Mis límites Los pone el cuerpo Los pone mi cabeza Y que me tengo que escuchar Creo que principalmente Para poder decir que no Me tengo que empezar a escuchar a mí Y saber a veces Cuando estoy haciendo algo de más Digo no, no Para, para Esto es mucho para mí No va conmigo Tengo que parar Porque no puedo decir a todo que sí Porque me tengo que priorizar Y no quiere decir También hay otra cosa No sos egoísta No sos egoísta por priorizarte Creo que eso me lo tengo que repetir todo el tiempo Así que todavía no aprendí del todo Pero voy mejorando Y me ayudó mucho Sofi Muchísimo Sofi Muchísimo ¿Cómo manejó al principio El hecho de que no seas tan cariñosa? O sea, yo No, 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 yo No entiendo ¿Cómo manejé yo que vos no seas tan cariñosa? O sea, por todo esto que se dice De que el amor es Bla, bla No sé qué dice Ah, ok Entonces sería ¿Cómo manejé El hecho de que vos no seas tan cariñosa? Yo soy cariñosa Bueno, dejame contestar Sofi es muy cariñosa Extremadamente cariñosa Te diría Y me lo demuestra No solo físicamente Sino con actos Todos los días de su vida Me ayuda con todo Me cuida Me trae el desayuno a la cama Cuida de nuestros perros Me abraza Me contiene Me acompaña Es muy cariñosa Muy ¿Cuándo fue la primera vez Que supiste que no eras straight? Que lo supe o que lo acepté Son dos diferentes Que lo supe Cuando Creo que con mi profesora de yoga Y cuando lo acepté Ah, te voy a dejar acá una tarjetita Para que veas ese video Y cuando lo acepté Cuando la conocí a Sofi Si Sofi no hubiese aparecido En tu vida ¿Cómo te imaginás Que sería hoy Hoy tu vida? No sé Lo que te puedo decir Es que definitivamente Sería mucho peor Mucho peor No tendría la plenitud Y la felicidad que siento Porque es la persona Que más me complementa En todo Sentido En la vida En todo No me lo imagino No existe La hubiese conocida de otra manera En otro lugar Como sea ¿Qué es lo que más te gusta De trabajar conmigo? Su cabeza Tiene una Es visionaria Tiene una creatividad increíble Eso La admiro Profundamente En muchos sentidos ¿A los cuántos años Besaste a una mujer? A los 22 A los 22 años ¿A quién? A Pari Hilton A Pari Hilton Les voy a dejar acá Les voy a dejar acá El video De mi primer beso Con Pari Hilton 22 años Ok Dicen acá ¿Qué pasaría Si le dijeras Que te enamoraste De otra persona? ¿A quién? ¿Qué pasaría? Ah, si vos me dijeras A mí Si yo te quiero enamorar De otra persona Horrible Pregunta No la quiero hacer ¿Qué pasaría? Me voy La dejo ser libre Porque lo que más quiero Es que ella siempre sea feliz Y que disfrute de su vida Como ella quiera disfrutarla Y si yo dejo De ser la persona Que la acompaña De la mejor manera O ella deja De estar enamorada De mí Entonces no me queda Otra que correrme Obviamente me va a doler Un montón Pero creo que no No me quedaría A hacerla sentir De ninguna otra manera Más que libre Y feliz ¿Te arrepentís De no haber realizado O hacer algún proyecto? No Hago todos los proyectos Que quiero Cuando quiero Gracias a la diosa Cuando quiero Y por suerte Estoy muy bien Y muy contenta Y todos los proyectos Me surgen generalmente Cuando Con esto que estamos Haciendo con Sofi Con todo el canal Con ustedes Con las miembras Con la familia Closetera Como que Todo lo que quiero Hacerlo hago Bueno Acá dicen algo Muy bello Si sos consciente Que a la distancia Sos la enfermera Del alma De muchas personas Desconocidas Y la verdad que no Creo que no Creo que si Fuese consciente De eso No haría Ni la mitad De las cosas Que hago No, no soy consciente Pero es muy hermoso Eso que me estás diciendo Y de verdad Que lo siento Y lo vivo así Y lo quiero así Porque no hay nada En el mundo Que me guste más Que ayudar a personas Y que Quiero dejar El mundo Un poquito mejor De lo que lo encontré ¿Sos feliz? Muy Muy feliz soy La felicidad Para mí Es una construcción De todos los días Es un cúmulo de momentos Así que soy muy feliz Mientras me siga enfocando En las cosas lindas Creo que voy a ser feliz Terminó Bueno, muy bien Bueno, espero que les haya gustado Este video Espero haber estado a la altura De contestar todas las preguntas Que hicieron Si quieren ver más videos Como este Comenten abajo Y bueno, nos vemos Hey